Ella es una diabla que va vestida de mujer Y cuando la miro cree que me va a enloquecer Ella es una diabla que va vestida de mujer Oh no, no me vas a tener No pierdes un minuto conmigo Me encanta si hay desafío Te llevo de party conmigo Sabiendo que tienes amarillo Ya sé que siempre suele ganar Y hoy para ti yo soy un rival Y comencemos a bailar Que esta noche no tiene final Ella es una diabla que va vestida de mujer Y cuando la miro cree que me va a enloquecer Ella es una diabla que va vestida de mujer Oh no, no me vas a tener No me vas a tener Ella es una diabla No me vas a tener Ella es una diabla Le gusta ser mala conmigo Me pone como un gato fino Fino, fino Botella de bosque de vino Pero yo no quiero nada contigo Ya sé que siempre suele ganar Ya sé que siempre suele ganar Yo estuve muy bien Te apetece quedar otra vez Mi novio no está en casa Ella me miente, te miente Le gusta engañar a la gente Se sabe tu cuenta corriente Y a ti no te deja ni vente Ella es una diabla que va vestida de mujer Y cuando la miro cree que me va a enloquecer Ella es una diabla que va vestida de mujer Oh no, no me vas a tener No me vas a tener No me vas a tener Ella es una diabla No me vas a tener Ella es una diabla Gracias por ver el video.